Se cumplió la última sesión del Consejo Municipal de Cultura, reunión a la que asistió el alcalde quien propuso a esta entidad liderar en la ciudad la recuperación de los valores. Los consejeros por su parte, además de aceptar la propuesta del mandatario local, hablaron de lo que fue la gestión del Consejo de Cultura durante este año que culmina. Creo que nos falta todavía sentarnos un poco más, solamente tuvimos en todo el año una sola reunión con el alcalde, yo espero que en el 2014 podamos sentarnos, la primera reunión que se haga, se haga directamente con él para mirar cómo se van a manejar los recursos de la estampilla Pro Cultura en el 2014. Tenemos que mirar la manera de no pensar como por mi sector, sino que sea por la cultura en general, entonces que todos los consejeros se pongan la camiseta y piensen en la cultura general de la ciudad. Por su parte, la secretaria técnica de la entidad, Marión Ardila Porras, consideró que la labor desarrollada por los consejeros de Cultura ha sido destacada. Se han trabajado las diferentes metas y actividades, fortaleciendo cada una de las áreas a las que ellos representan, es por eso que en el día de hoy estamos haciendo un compartir, para darle las gracias a todos los consejeros de Cultura, quienes se han comprometido con Barranca Bermeja, han ayudado a la administración municipal a sacar adelante la consecuencia de todas las metas previstas para el 2013. Uno de los retos que tiene este consejo es lograr la creación del Instituto Municipal de Cultura, tal y como está plasmado en el Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja 2012-2015. Gracias. 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 Gracias.